Bienvenido a su consultorio favorito de consultas con 7 Y el 8 Pucha, ya puedes consultar la consulta que quieras consultar ¿Tienes problemas amorosos? ¿La tienes chiquita? ¿Eres qué? ¿Eres baboso? ¿No sabes qué hacer con una relación tóxica? ¿Eres sumiso? ¿Te gustan las patas? ¿Te gusta el pilín? Pues ya no tendrás que preocuparte por más problemas Porque hoy vamos a resolver todas sus dudas Con esta consultoría consultoria que vamos a consultar Pero siempre dicen que ante la duda ¿La? ¿Cómo? Uy, qué rico Bueno gente, vamos a comenzar con la comenzación Pero eso sí ¿Qué? Que dejen su like Revienten el video de like, siempre dicen 7 y 8 los quiero Demuestren pues Deja tu like pues Y no solamente eso, revienta el botón de like y comparte el video con un amigo o amiga Con tu perro, tu pato, de lo que sea ya Pero mano, para que veas que si le metemos cariño a estos videos Ya Le hemos aumentado el presupuesto Me he comprado estos lentes ¿Y sabes qué más? ¿No los tenías ya? No, ¿sabes qué más? ¿Y qué más? Mira, chécate este presupuesto A ver, para que vean qué hacemos con la plata de los miembros del canal ¿Qué? Ya está ya ¿Qué? Y tu gaseosa Pero yo no puedo tomar gaseosa Ahora sí, mano, ¿quieres? ¿Sabes qué? Escucha, escucha, escucha ¿Qué, qué, qué? ASMR ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, cálmate, cálmate Ya, ya, mano, va a servir Es que por el calor y como vamos a estar hablando Sí, es que el calor ya está ya Vamos a necesitar ¿Qué haces? Ricazo Ya, ya, ya Qué rico ASMR Les dijimos en los comentarios que nos dejen sus consultas Así que vamos a leer qué ha puesto la gente A ver, qué problema tienen estos babosos Qué porquerías ya, mano, a ver yo Este nos manda el Santi Uy, ese es el Santi Dice ¿Debería pasar este 14 con mis amigos o con mi novia? Obvio que con mis amigos, dice No, a ver Yo pienso A ver, tú le vas a decir primero tu consejo Y luego yo le voy a decir mi consejo Mano, mira Yo pienso que eres gay Naciste gay Solo, no, cálmate Solo Crecerás gay No, ya, cálmate Solo Y morirás gay por la bestia No, es que así son Pues así son Ya, ya, ya Como dice que sí lo quiere pasar con sus amigos Lo cual es verdad Mírenselo al Temach No, no, no Yo digo que sí El Temach me enseñó a ponerla Sí, sí, sí Yo digo que si tienes novia Debes darle un espacio Para estar con ella El 14 No, ¿cuál espacio, mano? Uno No, no, no No olvida a los compas O sea, claro A ver Primero los compas Es que a ver Es el día del amor y la amistad Amor es tu novia Entonces No, Sal, ¿cuál amor? Amor le debes dar a tus compas Tienes que hacerles el amor ¿Qué? No Yo digo que estés con tu novia Un ratito Esa babosa te olvida al toque Pero los compas nunca te olvidan ¿Sí o no? Ya Claro, pues no Primero te besas a tu novia Míralo al Temach Estás un ratito con tu novia Y luego vas y te besas con tus amigos No, no, no Y ya está La novia te hace gastar plata Y no Con tus amigos Hacen una junta entre los cinco Ajá Y juntan plata Y ponen pa' la chela ¿Sí o no? Claro, pues Nunca olvides a tus compas Y a ver Segundo dice Míralo al Temach Este problema es de Yurel Mi amiga Dice Mi amiga le coquetea a mi novio Y él acepta sus coqueteos No te pases, pues Uy, ¿cómo? Estas son amigas Dice, a ver, que tu ex hace qué Y pues ella tampoco es más bonita que yo Se mandan mensajes con corazones Mi amiga me manda captura de las conversaciones Y dice Ay, qué lindo que es, ¿no? Se ponen apodos y besitos Uy, no Cuando ni nosotros somos así Y cuando yo le digo Qué pedo Él solo dice que estoy exagerando Y que soy muy celosa La típica En conclusión, ella es una pu Y él es un pende Ya Sí, sí ¿Qué procede? Procede que le termines a ese baboso Termínale A ver, ¿cómo? A ver, yo no entiendo ¿Cómo tú puedes permitir? Esas no son amigas Que tu amiga le esté coqueteando Le mande corazoncitos Y tú vas a estar ahí como babosa Soportando Que el tarado ese de tu novio ¿De casualidad tu novio no se apellida Domínguez? Ese ha de ser Y se llama Cristian seguramente Si tu amiga se mete con tu novio No, acaba con los dos Ya sabes, si tu novio se apellida Domínguez O peor aún, se llama Cristian Peor todavía Y si los dos Cristian, Domínguez Peor todavía Una está ahí ¿Qué es eso de una? ¿Qué será esta porquería? ¿Qué será bueno? ¿Qué debo hacer si me gusta alguien Pero es la pareja de mi amiga? Uy, ¿esta no será la amiga? Está raro, ¿no? No vaya a ser Porque primero la amiga Sí, sí, ahora la Uy, no sé, ¿no será que? Uy, ¿no será lo mismo? ¿Qué han pasado en comentario? Según yo ya no me gusta para no fallar a mi amiga Uy Pero a veces pienso en él Y no solo como un amigo Me hago como que no me gusta frente de él Pero Mis demás amigas dicen que era obvio ¿Qué hago? Uy, esta Se me hace que es la amiga A mí se me hace que ¿Se han puesto de acuerdo? Este el destino Han comentado el destino El destino este, el chisme A mí se me hace que la novia está viendo este video Y la amiga también está viendo este video No vaya a ser Bueno Y méchense ahí Está potente Pero a ver Es novio de tu amiga O sea Pero depende Espérate, espérate Yo digo que si te gusta ¿No? Ya te gusta Pero tienes que hacer todo lo posible Ni siquiera puedes tomar con mascarilla Tienes que hacer todo lo posible Por olvidar a ese imbécil Porque ya tiene novia No vas a arruinar la relación de tu amiga Y si tú, por respeto, dices para no fallarla Tu amiga No te metes Pues lo mejor que tienes que hacer Y si le tienes confianza a tu amiga Dile, oye, eh, dile que te, pues que te gusta su flaco Tienes que ser, este, sincera con ella Pero sabes que puede pasar Que el chico este Le siga la corriente a la otra Uy, y quiere con las dos Quiere con las dos Ten mucho cuidado Porque yo, mira Si tú estuvieras con un chico A ti no te gustaría Que tu amiga quiera con él Y no te lo dice O que tú A ver, si a ti te gusta este chico Pero no haces nada Ya pues normal Pero si tú de a pocos te metes Ahí sí ya estás mal, mig A menos, ¿sabes qué? Que la amiga no le importe Que, que la otra chica tenga el novio Igual se lo saborea No, 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 no No hagan eso Si te llamas Josmery Entonces, ¿qué puedo esperar? El siguiente dice Tengo un problema amoroso Y un poquito difícil Pero debo confesar Que mi primo se llama André Y me gusta Ah Y pues no sé qué hacer Su primo se llama André Ya Y él se llama Jampol ¿Cómo? ¡Son hombres! Este, el Jampol y el André Pero son primos Mi primos Paquino, par de cap Dani Valesca Dice Este consejo lo pido Para mi amiga Ese de lo pido Pa' mi amiga Es porque es ella Es para ella Abil, te crees o babosa Crees que no sabemos No, babosa Mi amiga tiene un virtualito Uy Que es gay Chaval Y ella se hace pasar por chico Para estar con él No, pobrecita Es trapito Uy, no Y lo peor es que Él es mayor que ella Y con mi grupo de amigos La retamos a que le confiese Que ella es chica a él Y no quiere hacerlo ¿Qué consejo le pueden dar O qué opinan de esto? Uy Váyanse a la mierda La chica está viviendo engañada Sí, sí Y la que se está engañando Es ella misma También Porque cambia de género No, a menos Para gustarle al chico ¿Qué? A menos que la chica Le quiera quitarlo gay al chico Puede ser Puede ser O sea, un fotopoto Y ya está Si tu amiga logra Que le llegue a gustar Aunque dice Que el chico es mayor que ella Entonces ahí está lo ilegal Está raro también Pero mira Tu amiga no puede aferrarse a alguien Que pues no le gusta Alguien de su género ¿No? Entonces No puedas tomar gaseos Tu amiga tiene que ser sincera Tiene que decirle ¿Sabe qué? Dile la verdad Que es mujer Que no tiene pilín Al tipo le gusta el pilín Tengo el triángulo del amor Al tipo le gusta que le den Y tu amiga no le va a poder dar nunca A menos que le quite lo gay Como te digo Ajá Por ejemplo Al maelo Una chica le quitó lo gay Le quitaron lo gay Ya pues ya Se fueron a un tono Se fueron a una fiesta Y le bailó el perreo Y desde ahí le dejaron de gustar los ambos Oye, pero ¿sabes qué? La chica es ahí, mano Las bajitas Las bajitas Las bajitas Son tremendas Ven pa' acá ya No tienen que agacharse No tiene pa' qué agacharse Ya de ahí nomás Ya go, go, go Esto lo manda Ouser Dice El problema que tengo Es que me gusta la novia De mi mejor amigo Uy, dale con esto ¿Y qué? ¿Por qué se meten con la novia? El novia es el mejor amigo Es muy simple A ver, los hombres tenemos códigos Sí Vete, a ver No seas gay No, es muy simple Los hombres tenemos códigos No besarse, pero sí de la mano La novia de tu mejor amigo Es hombre Punto Sí, es sagrado Mírala como si fuera un hombre Un amigo más Nunca te fijes en la... Bueno, que no lo vea como un hombre más ¿Por qué? Porque sabes que entre amigos El joteo Ahí en la mano Uy, no Luego el beso Sí, sí, sí Uy, ya Luis Eduardo Miranda Zavala 3, 3, 1 Un hombre más corto No te puedes poner Has doxeado todo tu nombre Tengo el dilema que no sé si me gusta una chica ¿Qué te gusta un chico? ¿Cómo es? Ah, me pueden decir o aconsejar para ver si de verdad me gusta Vas a hacer lo siguiente Vas a ver una foto de ella Y si se te para Y si se te para es porque le te gusta Exacto ¿Cómo sabes si te gusta una chica? Lo sientes en la puntita En la puntita Exacto Una vez que sientas El tilín Ahí el cosquilleo Las mujeres no lo saben Pero un hombre sabe Pues tú ves a tu A la chica que te gusta Y si sientes que el tilín se te mueve Se te acotocolombra Exacto ¿Y cómo sabes que estás enamorado de ella? Pues cuando ya tu mazacuatito Ya está Se pone mazacuatón por ella Y una vez que sabes que ya te está Está así dura Ya está ya Que anda como micrófono Sí, ya Y ya Meilina dice ¿Qué puedo hacer si mi novio a distancia dejó de hablarme de una forma tan repentina? Ya desde hace un mes Muy simple Ese baboso ya tiene otra Ya tiene una pero físicamente Ya es Eso de amor es a distancia Uno está en otra ciudad Otro está en otra ciudad Y tiene que ver Si el chico dejó de hablarle Ya está con la otra pero físicamente Y no se sabe si está con una con otra Con la de por allá O si se pilla a Domínguez Uh, peor todo Debes tener mucho cuidado Y mira Tienes que ser franca Háblale Y dile Oye baboso Vete a la mierda No que estábamos ¿Qué fue? Pues como eso de que de pronto me dejas hablar Sí Las cosas como son Vete a que habla con las niñas Ahí por el IG Eso de que se dejan de hablar Eso no No, 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 no Tienes que decirle Oye baboso Sé sincero Si ya no te gusto Pues dime pues Sí, vete a la mierda Sí, 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 sí Y si te dice que ya no Pues qué importa Es porque me tiro pedos ¿Es por eso? Ha de ser por eso Sí, sí, sí Dice la Alexis Uy, ese nombre de gay Dice Ayuda me gustan las patas Me dicen que estoy loco ¿Qué hago? No, no estás loco No estás loco No estás loco Porque está bien rico O sea que tienes de malo Bien rico ¿A quién no le gustan las patas? Qué rico Mmm pata Tiago dice Esto pasó ayer Y pues resulta que yo fui a ver a mi novia Uy Porque le iba a dar un regalo Mira que hombre tan detallista Un regalo le iba a dar Pero la encontré con otro Y no le dije nada Díganme qué hago Uy, así lo viste con el otro Trio pues Ya, ¿qué más? No Claro, porque hay que aprovechar ¿Cuál trío? Sale, ¿cuál es la situación? Y tú eres baboso A ver Ya lloras Pero al menos ya la estás poniendo pues No, no El tipo tiene novia Le está llevando un regalito Es un hombre bueno Un hombre de corazón puro Que le lleva un regalo a la novia Y la muy desgraciada Besándose con otro Sí, esa maldita Esa desgraciada No, compa Usted quiérase, compa Valórese Usted valórese, mi compa Míratelo al tema Modo guerra, mi compa Sí, sí Déjela a esa man Sí, esa morra Esa, no, no Esa morrita Esa morrita Déjela, mi compa Déjela Déjela Míratelo al tema Uy, el escopete El escopete dice ¿Qué significa cuando me dice No eres tú, soy yo? Ayuda, consejo Mira Uy, apérate Qué rico Mira, cuando te dice No eres tú, soy yo Es verdad No eres tú No, no, no Es ella la que quiere Que otro le dé tilín Esa, esa Esa es la típica El pretexto perfecto No, es que Necesito un tiempo Para mí Necesito estar sola Me voy a poner a estudiar Mentiras Mentiras Ya encontró al otro Eso de No, necesito tiempo Para estar sola Para pensar Mira Sí, ya se fue con el otro Si esa mujer realmente te ama No tiene que pensar No, pues Para saber si realmente te ama Así que Si te dice eso de No eres tú, soy yo Mándale a la mierda O diferente También lo dicen de otra forma Simple Para que no se dé cuenta Ajá Hábiles se cree Sí, sí No caiga mi compa Tú respóndele Mira, te amo mucho Y yo no necesito un tiempo No, no, no O que me digas No eres tú, soy yo Para saber que Muy largo, muy largo Sabe que mi compa Le va a responder a la morrita Mucho temache Mucho temache Mal Le va a responder esa babosa Ya, ya, ya Vas al whatsapp Al messenger Donde miércoles sea Pero le vas a deponer Ya, ya ¿Sabes qué? Maldita puta No Señor siete y joven ocho ¿Qué hago si mi hermano No quiere ver ni en pintura A mi novio? Pues depende Algo debe haber hecho tu novio Algo O tal vez son simplemente Celos de hermano Lo cual está mal O capaz al hermano Le gusta a tu novio Por eso siente celos de ti Tal vez tu hermano es gay Mira, como te digo Hay esas tres opciones La primera Si tu novio Tal vez no le inspira confianza A tu hermano Porque tal vez es malo contigo Seguro es un Brian Tal vez es tóxico Tal vez este Delincuente Ajá, y tal vez por eso Tu hermano no ve con buenos ojos A ese tipo Sí, sí, sí Pero si tú ves que el tipo es bueno Y que los celos que tiene tu hermano Son algo desmedido Entonces Ya es tóxico Sí, sí, sí Habla con tu hermano O no sé Trata de que lo conozca más al chico Sí, o la tercera De que puedan reunirse Que le guste tu novio Tal vez tu hermano es gay Y le gusta tu novio Y por eso siente celos Sí, sí Déjalos a solas un ratito Y ahí vas a comprobar Vas a ver que tu novio Quiere besar a tu hermano Como se agarra de la mano Así como le agarro yo Colorsian dice ¿Cómo hago si me gustan dos personas? Muy simple Ya Como decía mi abuelito Trío No Si te gustan dos personas Quédate con la segunda Porque si de verdad Porque si de verdad te gusta la primera No te hubiera gustado la segunda Así que Quédate con esa segunda persona No No te lastimes a ti mismo Ni lastimes a esa primera persona Así de simple Si es tu pareja actualmente Pues dile ¿Sabes qué? Me gusta alguien más Y ya está Y punto Para que no sigas lastimando a esa persona Pero si no son nada Simplemente Vete con la segunda persona Que te gusta Porque pues ya te expliqué Cómo funciona Pino Guasán nos manda La chica que me gusta Dice que soy raro ¿Algún consejo? ¿Sabes por qué pedazo de baboso? ¿Sabes por qué ella piensa que eres raro? Seguro te ha atrapado Viendo rule 34 de la Pumni O tal vez te pusiste a hablar con ella Del lore de Skiddy Toilet Que del Tibi Man ¿Qué es eso? Que del Tibi Woman No seas baboso O tal vez la has estado diciendo Ancara Messi Si hija de la minita Estos son babosos Soy un lobo solitario Aú Baboso Deja de decir a esas estupideces Deja de decirle Oye jugamos al Free Fire ¿Qué es eso? Si no no tartamudez Por eso piensa que eres rarito Ponte los huevardos Ajá Tú si quieres conquistarla ¿Ya? Ponte firme Ponte fachero Sacapecho Deja de decir Y eso sí A las chicas Les gustan los hombres misteriosos Si bien misteriosos Así que Mírate Mírate el episodio De Spiderman vs. Misterio Y ya está Ya bien misterioso Vas a hacer Videos aleatorios dice No sé cómo le hago Para que me dé atención Solo esté en su celular Mira digamos que vas a una cita Con esta chica ¿no? Sí Y la chica está todo el tiempo Ahí está todo el día Ahí nada más Es porque tiene una mejor conversación Y yo digo Flaca Si vas a salir con un tipo Sí Que te quiere que le gustes Sí Y vas a estar con el celular Y lo mismo va para esos imbéciles Que están con su novia Sí Y están así Sí Deja el celular un rato No es que sabes que Seguro la chica Tiene mejor conversación Con el otro Y seguramente es Ambo Está que habla con el amiguito Ahí lo tienen archivado O sea Es el amiguito Ese amiguito no 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 Desconfía 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 de eso Y si te dice que su amiguito Es gay Peor todavía Mándalo a la mierda Dice la Alejandra Uy la Alejandra Descubrí que mi novio Se me hacía infiel Qué consejo me da Cámbiate de nombre Porque a las Alejandras Siempre le son infieles Oye sí Cámbiate de nombre hija Sí Pero seguramente su novio es Domínguez Ah de ser Ten mucho cuidado con los Cristian Sí Sí Mucho cuidado Mira si No te consigas puro Brian Puro delincuente Mira Si te fue infiel No lo perdones No 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 ¿Por qué le vas a perdonar a ese baboso? Sí Baboso Que seguramente ya se besó Y ya se cochó con la otra Ya está con varias Y tú vas a estar ahí así Ya perreado con todas De la uso Tú mira Tú quiérete Amate Y respétate Busca a otra persona Y ya está Cámbiate el nombre Cámbiate el nombre Ángel Monio dice ¿Qué pasa si me gustan las lolis? Uy Oh Esa debe ser tu multicuenta No 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 Dice Soy otaku Uy no Y me gustan las mails con orejas de gato Ah ¿Creen que así tenga novia? No 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 Nunca vas a conseguir novia así No joder Cosme fulanito 3 3 3 3 3 3 3 8 Pon tu nombre más corto Carajo Pónganse nombres más cortos Pues así no se puede Dice Hola Solo quiero hacer una pequeña pregunta Y esa es ¿Podrían darme buenos temas de conversación para mi pareja? Normalmente no tenemos mucho que hacer Y lo que disfruto más es hablar con ella Solo quiero dar un aire fresco a mis conversaciones con ella Ah Ya quiere darle aire fresco a las conversaciones Sí, sí, sí Llévala a tu cuarto Instálate aire acondicionado Y ya está Ya las conversaciones más frescas van a ser La otaku ya oye Ah Dice uno sobre cómo diferenciar si tu amigo es gay o no Simple Llévalo con tu otro amigo Y digan Agárrense de la mano Y mírense frente a frente durante un minuto Si se besan ya sabes por qué ya ¿Cómo saber también si tu amigo es gay? Número uno Se llama Rodri Sí Se llama Santi El Tiago Se llama Matías El Daniel El Roberto El Omar El José Esos, esos Jesús Diego dice Tuve este problema desde hace nueve años O escribe bonito pues carajo Quiero saber ¿Qué tenía que hacer para que saliera bien? ¿Qué cosa? Ah, ¿qué cosa? Dice Bueno, pues me le declaré a una buena amiga que tenía en esos momentos Y se me ocurrió regalarle un pan en forma de corazón Ah, qué bueno Pero me dijo que si me quería pero como amigo Obviamente lloré Pero el problema era que en ese mismo año Se unió un negro Al grupo de amigos Uy Y después de lo del pan yo me estaba alejando del fruto Poco a poco Y desde lejos vi con mis oídos ¿Qué? Que el negro estaba abrazando a la que me declaré Mano Si el tipo es color robo agravado Si el tipo es Es un zambo Ya fue ya No, es que no la estaba abrazando Ellas, ellas solamente quieren esto Quieren así grandazos Y como el tipo sí le puede dar Y tú estás así Cochinas Y como tú estás así Obviamente el tipo te va a ganar Sí, sí Ni nosotros Mira, yo me mide 5 centímetros Este es del César Dice Ella tiene novio virtual y la trata mal virtualmente Pues obviamente la va a tratar mal virtualmente No puede presencial Y no lo deja porque tiene apego emocional y traumas de chiquita Es de pelo corto y yo negro ¿Qué tiene que ver que tenga pelo corto y negro? Ah ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sabes qué? Vete a la miércoles Sí, sí Más bien, ¿sabes qué mano? ¿Qué? Ya me suena la tripa Ya vámonos a comer Ya es hora de comer Vámonos a almorzar Bueno gente Me llevo mi gaseosa Espero les haya gustado este consultorio Y ya saben Dejen en los comentarios ¿Cuál es su problema? Los vamos a estar leyendo siempre Y vamos De estos comentarios van a salir para el siguiente video Y si no salieron en este video ustedes pueden salir en el siguiente Así que comenta Pues si no ya se friegan ya Y antes de irnos vamos a saludar a los miembros del canal que son los que nos han de tragar Sí, ya mira, ya aumentamos el presupuesto Saluditos para Leonardo Vilcapoma Link Ichigami El Creeper Boy Random Luis Manuel Onda Hollow Rogelio Ese es gay Sans 12 Nixon Gutiérrez Ari Abraham Cobian Sander Kenwald El Gerardo Solís La Jill Jesús Manuel Rosas Okami Denki Justin Roberto Alarcón Daniela Santos The Seven 7 Avelemos Brownie Chelsea Ramos El Joaquín El Halo Verde El Raco Ariana Cotrina Soler Blazer Y listo Esos son todos los miembros Gracias gente por dar su donativo Si ya mira ya Mírese presupuestas Este presupuesto Ya nos alcanza para la coquita Para la gaseosa ya